Andina al Día Estamos en la Agencia Andina siguiendo una transmisión especial de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 Vienen delegaciones de todo el Perú, de todo el Perú Estuvimos siguiendo el día sábado la llegada desde las poblaciones rurales del Cusco, de la Convención El equipo de fútbol de las comunidades machiguengas de la Convención, cerca de Quillabamba De modo tal que la mejor de las suertes para todas las delegaciones que llegan desde distintos puntos del país Ya que hablamos de la diversidad del territorio peruano, un tema que preocupa y que interesa es el de las telecomunicaciones Hay poblaciones en la Amazonía, en las zonas altoandinas que todavía no se favorecen con los beneficios de la telecomunicación Esta tarde vamos a conversar precisamente sobre interconexión móvil rural Y está con nosotros, nuestro invitado es César Guamán, Director de Operaciones Comerciales de Internet para Todos Señor Guamán, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina César, muchas gracias, gracias por la invitación Antes que nada quería comentar un poquito qué cosa es Internet para Todos, si me permites Internet para Todos, sí Quería saber, en principio, ya que Internet para Todos es una empresa, una iniciativa Que trata de llevar comunicación al sector rural ¿Cuáles son las cifras que nos permiten visualizar lo que pasa en el Perú? En las ciudades, claro, estamos tan acostumbrados a la tecnología que ya no nos llama la atención Sin embargo, hay que reconocer que hay un gran número de peruanos que todavía no tienen los beneficios de las telecomunicaciones Cuéntenos cuál es esa brecha que hay que cerrar Ok, muchas gracias Internet para Todos es una empresa que surge de la alianza de cuatro socios estratégicos Dos socios tecnológicos, uno es Telefónica, el otro es Facebook Y dos socios financieros que además tienen en su ADN buscar el desarrollo de las comunidades Como son CAF y BIT ¿Por qué surge esta iniciativa? Lo que busca es democratizar las telecomunicaciones a nivel nacional Sabemos que hay alrededor de 6 millones de personas que hoy no tienen acceso a Internet de alta velocidad 3.2 millones de personas solamente tienen 2G Y 2.8 millones de personas no tienen comunicación alguna ni tienen Internet Eso en el tiempo hace que estas personas que están, que más o menos es el 20% de nuestra población Estén desfasadas y cada vez más estén más aisladas de las oportunidades que traen las comunicaciones y el Internet al mundo Si tuviéramos delante de nosotros un mapa del Perú, Schnerwaman ¿En qué zonas del país se ubican estos 6 millones de peruanos? Un poco para ver dónde están las dificultades a superar De acuerdo, básicamente están distribuidos a nivel nacional pero podemos concentrar estos 6 millones Básicamente en lo que es la sierra y la selva Que justamente son los sitios donde hay menor densidad poblacional Y es mucho más difícil acceder por nuestra geografía ya sea en la selva o en la sierra Y han sido sitios que por historia han sido más complejos de poderlos atender de manera rentable De manera viable, son sitios inaccesibles, son poblaciones mayormente rurales o periurbanas De promedio de entre 1.500 a 2.000 Las ciudades más grandecitas son de 3.000 habitantes Usted nos decía que hay 3.2 millones de peruanos que por el momento tienen solamente acceso a telefonía principalmente Y hay alrededor de 2.8 que no tienen absolutamente nada ¿Han podido detectar cuáles son las necesidades urgentes en el plano de la telecomunicación de estos dos grupos de 6 millones de peruanos? Por supuesto, la necesidad es total Es como nosotros le llamamos la inclusión digital Porque estas personas hoy se están perdiendo de toda la evolución tecnológica De todas las maravillas que nos da la conectividad Lo que nosotros hemos hecho o estamos tratando de hacer es como ya tenemos una infraestructura En estos 3.2 millones de personas o en estas más o menos 3.130 antenas Que distribuidas a nivel nacional que cuentan con 2G Atacar primero, coger esta oportunidad de manera más rápida Haciendo lo que se llama un overlay o un upgrade Poniéndolos en 4G Dándole las prestaciones de internet de alta velocidad Tan igual como se puede tener en Lima Esa es nuestra primera fase Y para poner el 4G de alta velocidad no solamente se requiere cambiar estas antenas Se tiene que pensar de una manera totalmente distinta, disruptiva Con tecnologías de muy bajo costo para que permitan atender a zonas de baja densidad Y además se tiene que usar una red de transporte Se tiene que desplegar una red de transporte terrestre Mucha fibra, mucho radio Para lo cual necesitamos tener alianzas con todas las empresas eléctricas Con todos los operadores que tengan infraestructura Y poder llegar a acuerdos que nos permitan ganar ambas partes Y nosotros construir lo que se llama esa última milla Esos últimos kilómetros hacia nuestras torres Para llevar el internet lo más rápido Para tener claridad, señor Román ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer con 2G? Un poco para saber cómo está eso, ¿cierto? Acá en la ciudad con el teléfono ya uno piensa que está conectado al mundo Pero claro, ¿qué cosas se puede hacer y qué no se puede hacer con 2G? Bueno, prácticamente con 2G casi casi estamos restringidos al tema de voz Al tener una llamada telefónica En algunos casos cuando hay mucha concentración de tráfico en horas pico Incluso esa llamada puede ser un poquito de baja calidad Prácticamente no hay muchos datos Lo que conocemos todo el mundo como WhatsApp No se puede dar, se puede dar algunos mensajes de texto La comunicación es muy limitada El pasado Imaginémonos volver a 15 años atrás, más o menos Esa es la realidad que hoy tienen muchos peruanos Y eso es lo que tienen voz Porque estamos hablando de otra oporción importante Que no tiene nada Que no tiene nada Nuestro objetivo es tratar de correr y poner a estas personas Equilibrar las oportunidades de estas personas Y hacerlo de cara al Bicentenario Nuestro objetivo es hacer un plan muy agresivo De hacer un overlay o hacer un upgrade a 4G De estos sitios 2G En los próximos dos años De cara al Bicentenario Y además desarrollar por lo menos mil torres nuevas Mil sitios Greenfield Para poder también capturar gran parte de las zonas Donde no hay absolutamente nada ¿Cuánto cuesta llevar telecomunicación moderna A 6 millones de peruanos? Bueno, es una pregunta muy difícil Pero cuesta muchísimo dinero Si es que solo lo hacemos Solo los privados Tenemos que poner todas las infraestructuras Que están a la mano Para solamente el privado En este caso Internet para Todos Pueda construir la parte que falta Solo en la parte que falta Tenemos alrededor de 100 millones de dólares Involucrados en los próximos años ¿100 millones de dólares? Sí Y solamente es la parte Nosotros estamos considerando Que vamos a usar toda la infraestructura disponible Que no estamos construyendo infraestructura doble O sea, donde ya hay una torre Donde hay una empresa eléctrica Que tiene una fibra Pues estamos considerando Que se va a usar esa infraestructura Y que solamente estamos poniendo Solamente, entre comillas Esa diferencia ¿Y en cuánto tiempo debería estar Usted me dice que para el Bicentenario De aquí a dos años La primera etapa Con esas 3100 torres Que ya tienen 2G Y para pasarlas a 4G Y el otro grupo De los que no tienen nada Un poco pensando Claro, en los que deberían estar incorporados A los beneficios de la tecnología Aunque sea medianamente Sí Nosotros el próximo año Ya vamos a empezar con alrededor de 300 De 300 a 350 sitios Que pueden beneficiar A una parte importante de este grupo Y pensamos hacer en los próximos 3 años Mil sitios nuevos Mil sitios nuevos Que probablemente alcancen Aún más o menos Un 50% de esa oportunidad De esos 2.8 Yo creo que El trabajo es muy retador El reto es muy grande Pero estamos convencidos Que uniéndonos todos Vamos a poder hacer esto viable Sobre todo en el tiempo El reto de hacer Prácticamente 4.000 sitios Los 3.130 Más los 1.000 sitios nuevos En poco más de 2 años Entre 2 a 3 años Es algo que no se ha hecho En el Perú Y en pocas partes del mundo ¿Y esa inversión de 100 millones ¿Quién la va a realizar? Bueno, eso lo hace Lo hacemos en Internet para Todos En esta empresa Ha recibido Los 4 socios Han puesto un capital inicial Pero este capital inicial Digamos Es una parte Es una primera fase Del financiamiento De este emprendimiento Pero después la empresa Tiene que ser autosostenible Tiene que generar Sus propios ingresos Para poder en el largo plazo Soportar ese nivel de inversión Y de gasto relacionado Estamos seguros Que lo vamos a hacer Y sobre todo Que esto no solamente Nos mueve a nivel comercial Sino el impacto Que estamos teniendo Con este proyecto Es un impacto transformador Realmente estamos cambiando La vida de las personas Estamos contribuyendo Con un granito de arena Para que puedan Darse muchísimas Se puedan abrir Muchísimas puertas al mundo Desde el mundo Lo que le llamamos La alfabetización digital Hoy estas personas Van a poderse conectar A la educación Toda iniciativa empresarial Tiene una proyección De retorno ¿En cuánto tiempo Es el retorno De estos 100 millones De dólares Que piensa Invertir internet Para todos? Sí Bueno Evidentemente En este caso Como estamos hablando De una empresa De infraestructura Y una empresa Que busca Generar un impacto social Y sostenible En el tiempo Nuestro retorno No es de corto plazo Estamos hablando De retornos De mediano A largo plazo Probablemente Sean superior A los 5 O más años Pero tranquilamente Lo valen Puesto que Lo que estamos llevando No solamente Es una rentabilidad Económica A una compañía Sino Estamos impulsando El desarrollo social De cada uno De estos pueblos Que estamos llegando Yo quería preguntarle Por las tarifas Considerando Que son poblaciones Rurales Y seguramente En muchos casos Son poblaciones Consideradas dentro Del mapa De la pobreza ¿Cómo se ha pensado Hacer el tema Tarifario En estos casos? Sí Bueno Como nosotros Lo que vamos a poner Es la infraestructura Vamos a poner La carretera Para que todos Los operadores Que quieran Estoy seguro Que todos van a querer Se suman A nuestra carretera Y puedan Digamos Brindar los servicios Finales Hacia los clientes En este momento No debería haber Una discriminación Tarifaria Todos los clientes Deberían tener Las mismas Condiciones Pero hoy Las tarifas móviles Son muy accesibles Hay planes de todo tipo Y es evidente Que cada operador Va a definir Sus propias Tarifas Pero creemos Que con el marco Competitivo actual Los precios Están bastante Accesibles El tema es que No hay Necesariamente Cobertura No hay llegada No hay presencia En estos sitios Que es lo que Demanda gran esfuerzo De inversión Y de operación Que es lo que Nos vamos a encargar Nosotros De los operadores De telefonía Descontando Movistar Que claro Es parte del Grupo Se supone ¿Ya hay interés De las otras operadoras Para participar En el proyecto Ya una vez que se ha instalado Esta carretera Como usted menciona? Sí Estamos muy gratamente Satisfechos Con los primeros meses De la operación De Internet Para Todos Nosotros hemos empezado Oficialmente Operaciones El primero de mayo De este año Claro que el proyecto Tiene ya un par de años Gestándose Al interno De Telefónica Y con los socios Y efectivamente Empezamos con Telefónica Como socio Pero también como cliente Y hoy Tenemos Conversaciones avanzadas Con algún otro operador De hecho Está en proceso De aprobación De Ciptel El contrato Es decir Ya tenemos Ad portas Algún segundo operador Que se va a sumar Y Estamos seguros Que en el mediano plazo En el corto plazo Vamos a tener al menos Uno Y si fuera posible Los dos Los dos operadores Porque lo mejor Que queremos Para este Para este proyecto Y para la viabilidad Y para la satisfacción De todas las personas Del ámbito rural Es que tengan Exactamente Las mismas oportunidades Que pueden tener Que podemos tener Acá en Lima Eso es lo No va a haber discriminación Entonces con operadores De otras marcas No, no, no Para nada Ya son los operadores Que se van a encargar De Exacto Digamos Captar clientes Y es lo más Es lo más limpio posible Porque va a haber Una sola red La red va a ser En estas zonas rurales La red va a ser O debería ser De internet Para todos Y los operadores Entrarán a diferenciarse En la propuesta De valor Hacia sus clientes En la calidad De su producto En la atención Al cliente En sus puntos De recarga Etcétera En los beneficios Asociados Pero la red Debería ser Debería ser la misma Bueno, va a ser La misma Los usos Más frecuentes Más importantes Que se proyectan Para el internet De una vez que esté Instalado en la zona rural ¿Cuáles son? Bueno, como había estado Comentando al inicio La gran diferencia Entre una zona urbana Y estas zonas rurales Es que el internet Va a abrirle las puertas Al mundo Tenemos distintos ejemplos Estamos llevando La idea En nuestra primera fase Es llevar la conectividad Pero la conectividad Es solo una primera fase Sobre eso Hay muchas capas de valor Por ejemplo La educación La educación digital Cada vez que vamos A un Hemos inaugurado El proyecto En Moya Hicimos el lanzamiento Comercial El mes pasado E hicimos Una clase virtual Junto con Telefónica Se hizo una clase virtual Donde la gente entraba O los niños Entraban Con tablets Que antes Ni siquiera podían Usar las tablets Y había mucho contenido Online Que podían Ingresar Y digamos Aprender contenidos En línea Eso es por un lado La salud La salud va a mejorar De manera muy importante Drástica O sea Muy positivamente Puesto que Se va a poder tener A esos expedientes En línea Historias Historias clínicas En algún caso Se va a poder hacer Alguna cirugía menor Mediante telemedicina O interpretar Algunos resultados En realidad Las oportunidades Son muchas Yo estuve hace unos meses Este año En Chasuta Y los artesanos Que hacían cerámica Utilizaban el internet Para ofrecer sus productos En el mercado europeo Hacían contacto Vía Facebook Y por tanto En realidad Contar con internet En la zona rural Abre una serie Abre una serie de oportunidades Hace poco Estuvo aquí Sentada Así como usted Una vocera Del proyecto Dispurse Que era de alfabetización Aprovechando tablets Enseñaban a leer Y escribir A personas analfabetas En el interior del país De modo que Las oportunidades En realidad Son diversas Y lo que falta Claro es Garantizar el acceso A la tecnología Para peruanos Que están todavía Fuera del ámbito De lo que es La cobertura De las telecomunicaciones Es en realidad Un proyecto Interesante Señor Guamán ¿Qué otros Pasos adelante Piensan dar En lo que viene Ya De la implementación Del proyecto? Bien Este año Bueno A estas alturas Del año Vamos desarrollando Más o menos Unos 500 sitios De estos 3.000 Es un avance importante Puesto que ya habíamos Empezado hace como Un par de años ¿500 en qué lugares? ¿En qué regiones? Están distribuidos A nivel nacional Pero preferentemente En los sitios De mayor pobreza Como Moya Como Huancabelica Como Paruro En Cusco Recientemente Hemos tenido Otra inauguración Comercial Y en la selva También vienen Próximamente Pero Nuestro objetivo Es cerrar Este año Con alrededor De mil localidades Conectadas Más de Más de un millón De personas Conectadas De estos 6 millones Y el próximo año Llegar a barrer Los 3.2 millones O sea Este año Es un año De lanzamiento Digamos Más o menos Es la mitad de año Un poquito más De asentar la compañía Pero el próximo año Vamos a tener Muchas más novedades Puesto que Nuestra ambición Es dejar listo Al bicentenario Todos estos sitios Con 4G De alta velocidad Y nos mueve Y nos mueve muchísimo La parte De inclusión social De alfabetización Digital Y de la justicia Y de igualdad De oportunidades Para todos Yo creo que eso Va a ser fundamental La inclusión financiera También va a ir De la mano Con esto Porque vamos a Poder llevar Muchas aplicaciones Usos De herramientas Financieras Digitales Y digamos Va a ser un entorno Totalmente virtuoso Para todas estas comunidades A donde lleguemos El tema ambiental Siempre preocupa Porque Cuando acá instalan Antenas Y torres La gente Digamos Algunos casos Protesta ¿Cierto? ¿Cómo se maneja eso A nivel de las zonas rurales? Sí Nosotros somos muy Muy respetuosos De todas las comunidades A donde vamos Nosotros no Instalamos Tenemos Bueno Para empezar Hemos tenido Muy poquitos casos Excepcionales De algún Rechazo De una comunidad Para instalar Una antena Pero si No llegamos a un acuerdo Y si la comunidad No lo desea Pues no No insistimos Sin embargo Siempre vamos Con la información Lo más transparente Posible Y al final La gente De cada comunidad Contrariamente A lo que puede Ser tal vez En Lima O en centros Poblados Más densos No rechazan La Hay más expectativas Hay más expectativas Porque claro O sea Haber vivido Por muchos años Sin acceso a la tecnología Así es La llegada de la tecnología Merece cualquier esfuerzo Sí Más bien Los municipios Nos abren las puertas Para poner las antenas En los techos De los municipios O las comunidades Siempre salvaguardan Esa infraestructura Porque saben Que es algo valioso Para todos Y hasta ahora No hemos tenido Ningún problema importante Yo creo que la gente Lo está entendiendo Y además Igualmente Igualmente Nosotros Internet para todos Al ser un OIMR Cumple toda la normativa Vigente Sobre autorizaciones Permisos Y licencias Que vamos a pasar Cada vez que Instalamos una torre nueva Al hacer usted El comparativo De los peruanos Que no tienen acceso Mencionó que el 20% De peruanos Está en este proyecto Porque claro O sea Les hace falta mejorar ¿Cómo está a nivel De América Latina? ¿Qué tan avanzados Estamos? ¿O qué tan retrasados Estamos? Perú está Digamos A media tabla ¿No? Somos 6 millones De personas Que no están Conectados en Perú Sobre los 30 millones Que tenemos Un poco más de 30 En Latinoamérica Son más de 100 millones De personas Que están en esta misma situación Perú ha sido el eje Es el piloto De este proyecto Entre estos socios estratégicos Entre esta alianza Es la primera Operación en el mundo Que se está haciendo De este tipo Donde se juntan Este tipo de socios Con estas expectativas Tan diversas Pero que finalmente Confluyen A llevar Y mejorar La vida de las personas La idea es que Si este proyecto Y esta empresa Tiene éxito Pues se pueda replicar Se pueda replicar Lo más pronto posible En la región E ir por los 100 millones De personas ¿No? Facebook es uno De los socios De este proyecto ¿En qué participa? ¿Cuál es su aporte? Bueno Facebook ha sido Uno de los socios Que no solamente Ha puesto capital O sea dinero En esta sociedad Así como Telefónica Ha puesto las torres En el caso de Facebook Además tenemos Hay un área De conectividad Que siempre nos está Asesorando Nos brinda Muchísimos recursos Capacitaciones Y digamos Lo que hace Es tratar de Maximizar Los usuarios De internet Que hayan en el mundo En esta área De conectividad Y recibimos Mucho respaldo De todo tipo Tanto en herramientas Software Dinero Pilotos Y ha estado Montado desde el proyecto Desde la gestación Prácticamente ¿No? Y en el caso del Estado Usted mencionó Que hacía falta Que se comprendiera También el Estado ¿De qué manera? Claro Lo que pasa Con el Estado Básicamente Es con la infraestructura Que se gestiona A través del Estado Por ejemplo Casos concretos Son los proyectos regionales Las redes regionales Que se han construido Para atender Muchas localidades Y están dispersas Por todo el Perú Son miles de kilómetros De fibra Y de radio Que están disponibles Y que Lo que debemos Es ponerlo Debemos ponerlo En valor Debemos ponerlos A disposición De operadores Como nosotros Para poder No gratis Sino a través De un intercambio A través De un acuerdo Justo Pues usar esas redes Y evitar Una construcción doble Y hacerlo De manera muy rápida Para poder acelerar Y conectar A estas personas Lo más pronto posible Entonces En ese sentido Requerimos Celeridad Para que estos acuerdos Se puedan celebrar Lo más pronto posible Que las reglas Estén muy claras Y que la infraestructura Realmente Sea disponible Lo más pronto posible Bien Entonces Un poco resumiendo Son 6 millones De peruanos Los que se podrían Beneficiar Con este proyecto Internet para todos A un costo De 100 millones De dólares 100 millones de dólares Que podrían invertirse En los siguientes Dos años Así es Así es Además Lo comenté Pero muy Muy rápidamente Esto se hace posible Además Para poder Que estos 100 millones O los recursos Que se van a seguir Requiriendo En el tiempo Se tienen que hacer De una manera Totalmente distinta Perdón Disruptiva Innovadora Tenemos que encontrar Las soluciones Ad hoc Para zonas rurales Una zona rural Como decía Está entre mil Dos mil Tres mil Tres mil personas Son las más grandes Una celda Una antena En una zona urbana Puede cubrir Diez mil Quince mil personas Por lo tanto Las soluciones Que tenemos que pensar Son totalmente Ad hoc Para este tipo De poblaciones Enmarcados en economías Abiertas Colaborativas Y que al final Usamos mucho Tema de innovación Mucho tema De inteligencia artificial Para poder Evitar Ir a los sitios A la hora de operar O hacer un mantenimiento Solamente desplazarnos Y visitar un sitio Aparte de tomarnos Tres o cuatro días Puede costarnos Entre mil A dos mil soles La visita Cuando Podemos tener Algunas herramientas Predictivas Que nos digan Esta torre Va a fallar Por algún Motivo En un tema de energía Lo que fuera Y la podemos Arreglar de manera remota Entonces este proyecto No solamente es Social Sino además Tiene un componente Innovador Muy importante Bien Le deseamos éxitos En esta iniciativa Porque además El beneficio Concreto va a ser Para millones de peruanos Que todavía están Fuera de los alcances De los beneficios De la comunicación Señor Guaman Muchas gracias Por venir a la agencia Dinero Muchísimas gracias Gracias por la invitación Amigos de Andina Lía Hemos conversado Con el señor César Guaman Director de operaciones Comerciales De la empresa Internet para Todos Se han comprometido Que en los próximos dos años Con una inversión De alrededor de 100 millones De dólares Van a llevar internet De alta Rapidez 4G En principio A 3.2 millones De peruanos Donde hay instaladas Una cantidad de torres Que por el momento Solo abastecen Solo brindan El servicio de 2G Por tanto Va a ser una mejora Significativa Pasar a 4G Y también pensando En ese 2.8 Millones de peruanos Que todavía Todavía no tienen acceso A ningún tipo De los beneficios De la tecnología Y las telecomunicaciones Sobre todo ahora Que estamos viviendo En la sociedad De la información En los tiempos De la supercarretera De la información Es una injusticia Realmente Que haya tantos peruanos Que no puedan beneficiarse Claro Los negocios Tienen que ser también Con un grado De responsabilidad social Que esperemos Que se cumplan También en este caso Con esta conversación Llegamos al final Del programa Los invitamos A continuar revisando Información actualizada En el portal De la agencia Andina www.andina.p Buenas tardes ¡Gracias!